Has pedido que mate mis sueños y te haga feliz Te da miedo que viva de viaje y no esté junto a ti Que difícil para mi Yo no soy intelectual Aunque digas que sea lo que sea me amas igual Más te amo y no te quiero perder Eres la fuerza de todo mi ser ¿Cómo vamos a poder vencer? Mi vida sin ti no puede ser Me has pedido que me aleje de ti Si te amo que te deje vivir Sé que ya no me quieres amar Porque tienes miedo a fracasar Más te amo y no te quiero perder Eres la fuerza de todo mi ser ¿Cómo vamos a poder vencer? Mi vida sin ti no puede ser Me quedaré a tu lado por siempre Mi profesión será protegerte y hacerte feliz 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 Más te amo y no te quiero perder Más te amo y no te quiero perder